El deterioro de las relaciones entre padre e hijos que desemboca en violencia se podría estar derivando de la falta de educación en la sociedad de pone psicólogo. Hemos visto que en nuestra sociedad se ha deteriorado bastante las relaciones entre padres e hijos, en lo que tiene que ver con la familia secundaria también. Y esto es un fenómeno que se ha ido arraizando constantemente. Surge la violencia intrafamiliar, que es un tema muy poco abordado en el sentido de que evadimos esta temática y entonces le damos cierta autoridad a nuestros padres o incluso a otras personas que para nosotros figuran como autoridad para fungir en ciertas normativas de violencia, precisamente por un desgaste social, emocional, no sabemos lidiar con los conflictos. Usualmente hay que hacer todo un trabajo de poder realmente fomentar masculinidad diferente, es decir, que los hombres en este sentido sepan realmente que hay una forma diferente de actuar, una resolución de conflicto que no entra necesariamente por un sentido de violencia. En segundo lugar, la educación. La educación es importantísima. Cuando estamos formando a nuestros hijos e hijas a saber exactamente a quién referirse, cuando pasa una situación en la casa, le estamos dando herramientas. Y obviamente, pues, no solamente la educación, sino también la parte del desempleo, la parte incluso económica, la parte de formación social que también nos debe ayudar como persona, influye muchísimo. En esa medida nosotros hacemos una diferencia, hacemos un cambio. Asimismo, sugieren inculcar los valores morales desde temprana edad. La mayoría de las estructuras cerebrales de las personas termina su formación desde los cinco años, más o menos. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a poder realmente tener estructuras cerebrales de confianza, armonía, comunicación, resolución del conflicto, expresión de emociones, quitamos y rompemos patrones de violencia que existen en nuestro alrededor, en nuestra familia, y por ende estamos haciendo algo totalmente diferente. La violencia intrafamiliar viene a erradicarse totalmente al momento de quitar estos patrones.